George Clooney, momento, ¿me estás diciendo que Barry se va a quedar acá? ¿Que el resultado final es el universo de George Clooney? ¿El peor? ¿El de las batitarjetas y batitetas? ¿En serio? Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal, Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y de sé, definitivamente, es una de esas cosas. Y si les gusta este buzo, es de Goddance Store, les dejo el link de su página abajo. En este video voy a estar hablando completamente con spoilers sobre la película de The Flash, la nueva película que está actualmente para ver en cines, va a ser desde mi punto de vista alguien que creció con estos superhéroes, que le encanta el universo, pero no soy ningún experto. Obviamente que abajo en los comentarios me gustaría leer tu punto de vista sobre la película, hablemos sobre la película, no hace falta tanto decir el tema de la controversia, si fracasó o no fracasó. Hice este video más que nada sobre la trama. Si quieren ver qué opino más en general sobre la película y sobre si es un fracaso o no, lo hablamos en el debate en el canal de Maestro Ciego, les dejo el link de ese video también abajo. Y tengan en cuenta que también este video va a ser como una continuación del video sin spoilers que hice, por ende no voy a estar repitiendo mucho. Ok, sin dar más vueltas quiero hacer un análisis y opinión general de la película. Lejos lo que más me gustó es el corazón de Barry queriendo salvar a la madre y los momentazos que tuvieron de Barry joven con la madre, de Barry chiquito con la madre y de Barry adulto con la madre. Genial todo, la decisión final, todo lo que es no solo la trama, sino la resolución emotiva de la película, a mí me encantó. El momento en el que Barry está en cámara lenta recibiendo la mano de su madre, despidiéndose de ella, dándose cuenta de que no tiene opción más que dejarla morir, me parece hermoso y es lo que más voy a recordar sin dudas de la película. También valoro y me gustó cómo la película fue explicando y creando su propia lógica respecto a cómo funcionan los viajes en el tiempo de Barry. Y a pesar de que siento que la película se resolvió bien, la película en sí, sí me dejó como insatisfecho a lo que respecta al universo de DC, pero eso lo hablo más adelante. También hay algo que un poco me jodió, que es que yo esperaba que esta película venga a resolver o despedirse del universo de Zack Snyder y empezar con el nuevo universo de James Gunn y no lo hizo. Ninguna de las dos cosas, en especial con la primera parte de la película, que se habrá visto medio malo de los bebés y todo lo que quieras, pero se sentía como un universo en donde la Liga de la Justicia funcionaba bien. Esa escena con Batman, Flash y Wonder Woman y Superman, si querés, estando en el noticiero, a mí me encantó. Con Alfred guiándolos como si fuera el oráculo. Y al ver esa escena, un poco como que me sentí robado de no haberlos podido ver más. Y eso que yo no soy muy fanático de esta Liga de la Justicia. Y aunque tuvimos al Superman de Henry Cavill por lo menos en un noticiero, igualmente me hubiera gustado ver como una despedida de esta Liga de la Justicia. Pero como película en sí, para mí funcionó. También amé los cameos que hubo, en especial el de Superman de Christopher Reeve, junto con la superchica de la película de los ochentas que tendrían que haberse juntado en una película y nunca se hizo, como cumpliendo un sueño. Lo mismo que el de Nicolas Cage en su universo de Tim Burton, esa película de Superman Lives que tendría que haber salido y nunca salió. Por lo menos lo vimos acá. Lindos detalles que perdono por el mal CGI que tuvo. Que sí, hay que hablar del mal CGI que tuvo en algunas partes. Que se confirmó por Andy Muschietti que fue una búsqueda de que se vea mal porque está distorsionado para Barry. Sí, pero la película nunca nos dijo eso. Qué sé yo, agregaba hace un momento en el que estaban los dos Barrys dentro de la cronosfera y el Barry joven digan, ¿por qué se ve tan mal todo? Y el Barry adulto diga, ¿lo vemos así por la distorsión o lo que sea? Un poco yo lo aceptaba como parte de la película. Pero igual hubo partes en las que para mí flaqueó bastante. Pero muchas de las escenas en las que flaqueó amé verlas, más allá de que flaqueó. Es una dicotomía rara, ¿se entiende? O sea, hubiera preferido verlas así de mal que no verlas nunca, si se entiende. Pero obviamente hubiera preferido que estén mejor. Y hablando de los cameos, por ahí me hubieran faltado más cameos. Por ejemplo, otro Flash apareciendo de otros universos. O el famoso cameo que había tenido Ezra Miller en la serie de The Flash, junto con Grant Gustin. Nunca vimos la otra versión de eso acá. Y pensándolo mejor, si vemos cómo funciona la lógica del viaje en el tiempo, no tenía sentido que se encuentre con ese Barrys, pero bueno. Otra cosa que un poco no me gustó es la escena post-creditos. Primero porque deja pésimamente parado a Aquaman. Está bien, sí, es Jason Momoa haciendo Jason Momoa y divirtiéndose. Pero es una escena post-creditos que sirve más que nada para recordarnos que Aquaman 2 se viene a fin de año y forma parte de este universo. No sé, no me dejó un buen sabor de boca la escena post-creditos. Como que lo de George Clooney y la escena post-creditos me sacó un poco el buen sabor de boca que la trama sobre la madre y el padre me había dejado. Pero por suerte la película la voy a recordar por lo bueno que tuvo. Ahora quiero hablar de la trama de la película, el mensaje y los personajes. Al principio de la película nos muestran cómo Barry estaba bastante triste, medio desganado, que le costaba manejar tanto su vida privada como su vida de superhéroe. Su vida privada está mal porque él está triste, no solo porque se siente solo, sino también porque su padre se está rindiendo y no quiere seguir intentando salir, quiere que Barry viva su vida. Pero Barry no puede soltar esto. Sumado a esto, tiene muy presente el detalle de que en la película de la Liga de Justicia de Zack Snyder, o sea, hace un par de años, calculo que fue en la línea de tiempo, él logró viajar al pasado y tiene la idea de que podría ir más al pasado todavía. O sea, no se saca de la cabeza que tendría la oportunidad de arreglar las cosas y hacer que su padre y su madre hayan tenido una vida linda. Cuando conversa esto con el Batman de Ben Affleck, este le dice que las cicatrices definen quiénes somos. No tendríamos que cambiarlas. Pero Barry decide intentarlo igual justo cuando Iris West, que es la chica de la que él siempre estuvo enamorado, estaba con él en su casa. Y es un poco hasta poético y triste el hecho de que justo cuando su vida privada se estaba encaminando, porque su padre le dijo, empezá a vivir, y Iris West, la chica de la que siempre estuvo enamorado, quería empezar a salir con él, él se enfocó en el pasado. Tenía la oportunidad de que su vida empiece a mejorar, pero estaba tan enfocado en el pasado que no pudo. Y es un poco el mensaje que no solo el Batman de Ben Affleck, sino la película quiere darnos, que a veces hay que soltar. Y Barry entiende esto recién cuando ve que el multiverso está en peligro. No solo por la cantidad de viajes y cambios que el Flash joven hizo para intentar cambiar todo, y que sobrevivan todos, no solo su madre, sino todos los de la Tierra, sumado a que había más de un Flash alterando la línea de tiempo, estaba rompiendo no solo la realidad, sino el mismo multiverso. Entonces Barry tuvo que, por fin, soltar. Se dio cuenta que todo se empezó a romper cuando la quiso salvar a ella, y eso tiene que volver a pasar. Y nos da ese momentazo de la película donde vuelve otra vez a sacar la lata del carrito del supermercado, la lata que él había puesto para que ella no se olvide la lata, por ende, su padre nunca se vaya, y termina resignándose y volviendo al presente. Pero el tema es que se da cuenta de que, bueno, no puede salvar a su madre porque eso cambia toda la realidad, pero por ahí puede cambiar algo que en realidad es de su futuro, que es el hecho de que puede hacer que su padre, el día siguiente de su presente, salga de prisión con las pruebas de las cámaras. Es la típica de si no la gana la empata, por lo menos algo quiere ganar. Porque se dio cuenta que no es tanto una cuestión de que no se puede cambiar nada del pasado, sino que hay ciertas cosas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, si prestamos atención a lo que la película nos mostró, si Barry volvía atrás y salvaba a la madre, Barry nunca se hubiera convertido en un criminalista forense y nunca hubiera terminado teniendo el accidente que lo convirtió en Flash. Si no fuera porque este Flash hizo que tenga el accidente, nunca lo hubiera tenido. Esa es la cicatriz a la que el Batman de Ben Affleck se refería. Por eso volvió de vuelta al pasado y cambió de lugar todas las latas para que las latas estén arriba y su padre cuando tenga que agarrarlas muestre la cara ante la cámara. Y así, en el juicio, poder usar eso como prueba. Y la nueva realidad de Barry es que termina en un universo bastante parecido al suyo, donde conoce a la Liga de la Justicia, donde también conoce a Iris West y parece estar empezando a tener algo con ella. Y a pesar de que perdió el haber podido salvar a su madre, sí ganó el hecho de recuperar la vida de su padre. Pero va a tener que lidiar con los pequeños cambios, como por ejemplo que Batman es distinto. Y esa es la parte de la trama, principalmente la parte emotiva de la trama, ¿no? Básicamente el mensaje que tanto Bruce como la misma madre en el momento de la película le dice que a veces no es cuestión de solucionar, sino soltar. No dejar que el pasado sea un peso constante en nosotros. Respecto a los personajes, me gustó mucho más Barry en esta película que en las dos Ligas de la Justicia. Más maduro y el hecho de que contraste con un Barry joven también ayudó a que los dos maduren y se den cuenta de que eran medio insoportables, pero también reconocen que se excitan con muchas cosas y por eso hablan sin parar. También me encantó todo lo que es la explicación y cómo se vieron los poderes de cada uno de los Flash, que hasta tienen un color distinto de rayo, pero eso calculo que es porque el Barry joven adquirió los poderes gracias no solo al relámpago, sino también porque atravesaron al Barry adulto, o sea que es como que tuvo una mejora en poderes y por eso hasta te acepto que haya logrado usar los poderes más rápido que el Barry adulto. También me gustó cómo la película justifica la diferencia de los dos Barrys, el Barry que pudo aprender a soltar y el Barry que no pudo, porque lo vivió todo y cuando se dio cuenta que podía perder todo, no quería perder la oportunidad de tratar de arreglar todo y salvar a todos. A pesar de que sé que hay muchas personas que no están contentas con la introducción de Iris West en la película, yo creo que fue clave para mostrarnos que Barry está demasiado concentrado en el pasado, porque justo cuando su vida podía mejorar con la relación con la mujer que amó todo este tiempo, él se centró en realidad en cambiar algo. Y la verdad lo banco, porque es una decisión en la que yo también me pongo en ese lugar y reiría al pasado a tratar de salvar a mi mamá. Obviamente probaría, si veo que se rompe la realidad no me queda otra. Pero Barry, por más que Batman se lo diga, pero Barry va a querer intentarlo. Después también está el tema de los Batmanes, de la película que podríamos hasta decir que son lo mejor, sí, el Batman de Ben Affleck defendiendo a Gotham de día, no de noche, que eso me gustó, con su Liga a la Justicia que él la está liderando junto con la ayuda de, obviamente, Alfred, el mayordomo que ahora hace en medio del oráculo, y que también esté siendo amigo de Barry, acompañándolo y aconsejándolo, diciéndole de una manera más emocional y no tan, digamos, nerd, por qué no tiene que cambiar el pasado. Pero más me encantó todavía Keaton, que se siente realmente como una continuación de las dos películas de Batman de Keaton. Que inclusive puede ser hasta el Batman más sádico de todos, si querés. Que no solo estuvo lleno de referencias de sus películas, sino que también el personaje se siente como si fuera un futuro de este Batman. Y me gustó la idea del Batman que ganó. No, ganó en el sentido de que Gotham ahora es una ciudad que está libre de crímenes y no lo necesita más. Y eso que, esa Gotham era una de las Gotham más oscuras que vimos en el cine. Y ahora está mejor que nunca. Por eso es que este Bruce Wayne, además de que ya no tiene más a su Alfred, no tiene un propósito. Y el hecho de que vengan estos dos barris y le den otro propósito, la verdad como que le da un lindo final. Aparte me encantó toda la parte científica, en la cómo explicó, no solo con los videos, sino la parte en la que calculó la explosión muy de ese Batman. Y la escena de despedida final de él, diciendo que gracias por haberlo traído de vuelta, a mí me encantó. Sasha Calle como Supergirl, también me parece una muy linda sorpresa. Me gustó bastante, tiene un porte genial. Realmente se siente como si fuera Henry Cavill, pero la prima. Me gustó como la película, a su manera, aunque nos explicó muy poco, justifica como es que ella no ama a los humanos como lo haría Clark Kent, porque tuvo una vida muy distinta acá. Y aunque la película mucho no nos explicó hace cuántos veces que estuvo, si ya había podido estar en la Tierra, o fue capturada enseguida por los rusos o qué. Sí, por lo menos lo que vi de ella me encantó. Pero sí tengo que decir que casi todo lo que vimos de ella fue spoileado en los trailers. Todo. Y aunque me encantó ese personaje, siento que un poco queda desaprovechado, porque ni siquiera tuvo despedida. No, la vimos morir varias veces. Zod la mató porque tenía que morir. Era el evento que no se podía arreglar. Pero bueno, no tuvo una despedida como tuvo Keaton. Y un poquito me dolió. Pero bueno, vamos a hablar de los viajes en el tiempo. Y acá tengo que hacer un disclaimer. Ahora te voy a contar lo que yo entiendo que pasó en la película, pero la parte lógica, no la emotiva. Te aviso que por ahí es difícil de explicar, y si vos ya habías disfrutado la película aceptando lo que te explicó la película, joya, porque yo voy a ir más de lleno. Pero estás avisado que por ahí lo que diga te saque un poco el disfrute de la película, porque a mí me gusta sobreanalizar todo lo que es viaje en el tiempo. Y ojo, no soy el dueño de la verdad. De hecho, me gustaría que en los comentarios me cuenten qué entendieron ustedes. Pero el motivo por el que este video tardó es porque quería entender esto más una vez. De hecho, volví a ver la parte final de la película y la escena por créditos para poder sacarme dudas que tenía. Pero bueno, si son habituales de mi canal, saben que cuando yo hablo de viajes en el tiempo, siempre referencio a dos que son bastante conocidos y claves y distintos. Está el estilo de viaje en el tiempo de Volver al Futuro y el estilo de viaje en el tiempo de Dragon Ball Z. El Volver al Futuro es que si vos viajas al pasado y cambiás algo que pone en peligro tu existencia, vos desaparecés y la línea se sobrescribe. La línea temporal cambia. Por ende, si vos cambiás algo en el pasado, ponga en peligro lo de tu existencia. Cuando volvés al presente, vas a ver un efecto mariposa de cosas y cambios que hubo, pero vos mantén los recuerdos del viejo presente. En Dragon Ball Z es algo distinto. Si vos volvés al pasado y cambiás las cosas, creás una nueva línea temporal que está creciendo a la par que la tuya. Que es un poco lo que Barry creía que iba a pasar en esta película, pero Michael Keaton le explicó que no. Si se habrán dado cuenta, lo que pasa en esta película es mucho más cercano al estilo de viajes de Volver al Futuro. Barry viaja más rápido que la luz, entra en la cronosfera de la Speed Force, va al pasado, cambia el pasado y eso genera un efecto mariposa que cambia la línea temporal. La diferencia con Volver al Futuro es que no cambia la línea temporal desde que él hizo el cambio, sino que también cambia pasado y presente y futuro. O sea, cambia algunas cosas de toda la línea temporal. Que es el ejemplo que Keaton usó de los dos videos que se cruzaban así. De hecho, me encantó ese giro y la explicación de los videos de hacerla bien boba y fácil de entender. Y que sea distinto al de viajes de Futuro le da como una frescura que aparte explica por qué está Michael Keaton. Por más de que Michael Keaton y yo estemos usando esta imagen, no significa que va a haber dos líneas temporales, una pasando arriba de la otra. No, porque siempre termina quedando una sola. Las cosas que Barry cambian, generan una nueva línea temporal que pisa la anterior. Por eso siempre va a quedar una línea. Esta cronósfera es como algo que está más allá del tiempo y el espacio, que solamente pueden acceder las personas que tienen acceso a la Speed Force. Y eso está más allá de la línea temporal. Y por lo que vimos en esta película, cada universo tiene su propia Speed Force o su propia cronósfera. Por eso es que cuando vimos el universo en blanco y negro, estaba el Superman de blanco y negro, el de Reeves, y estaba, no el de Christopher Reeves, sino el Superman de Reeves, blanco y negro, reitero. Y el Jay Garrick estaba en su cronósfera viendo lo que pasaba con Barry en esta. Hasta ahí estamos bien. Ahora bien, después también tenemos el agregado de la intersección inevitable. ¿Qué es esto? Que hay cosas que son imposibles de cambiar. No importa qué tantos detalles cambien en cierto momento, el evento va a pasar igual. El ejemplo clave es la muerte del Batman de Michael Keaton y la muerte de la Supergirl de Sasha Calle. Intentaron salvarlas de diferentes maneras, pero siempre terminan muriendo porque en la línea temporal que Barry cambió originalmente, o sea, en la línea temporal en la que Barry salvó a su madre, eventualmente esa tierra sí o sí tenía que ser conquistada por Sol. No había otra salida. Acá tenemos dos posturas. Barry adulto se da cuenta que no importa qué cambies de ese momento en el desierto, siempre va a pasar lo mismo. Por ende, lo que tiene que hacer es desarreglar lo que arregló de su madre. ¿Para qué? Para que la línea temporal vuelva a ser una tierra en la que Clark Kent pudo salvar a la tierra de Sol. O sea, tiene que aceptar que no solo muere su madre, sino que mueren un montón de personas en Metrópolis en esa explosión que ya vimos en Man of Steel. Se da cuenta de que eso es mejor que lo que pasa acá, que es que Sol gana. Al Barry joven esto obviamente no le gusta, no solo porque deja de desaparecer él, sino porque tiene que rendir el hecho de que muera Sasha Calle, de que muera Michael Keaton y de que muera su madre. El Barry joven quiere salvar a todos, y por eso vimos que intentó salvarlo una vez, sin querer, fue lastimado con una de las herramientas o armas de los kriptonianos, y la absorbe con la vibración, y se la queda como parte de su cuerpo, y eso vemos que sigue varias veces, varias veces, hasta que se genera un Dark Flash, que es un Barry adulto, que ya está completamente mal, no solo porque tiene un traje que lo lastima, sino porque se puso parte de la armadura kriptoniana para pelear contra ellos. O sea, nos damos cuenta de que es un Barry que sufrió mucho este Dark Flash. Un giro genial que me parece que estuvo bastante bien ejecutado. El tema es que el Dark Flash intentó tantas veces cambiar todo esto, que está poniendo en peligro no solo este universo, sino el multiverso, porque se están empezando a colisionar, que es un poco lo de los videos mezclados que dijo el Batman de Michael Keaton. No solo está el tema de los muchos cambios, sino también el tema de que ahora hay tres Flash dentro de la cronosfera. O sea que eso es todavía más peligroso, no debería haber tres. Y cuando está empezando a pasar esto, vemos como todos los universos se están empezando a acercar, a punto de colisionar, como haciendo el plato de fideos o de tallarines, que dijo Michael Keaton. Vemos el universo de Batman de Adam West, vemos el universo de Superman con Jay Garrick en blanco y negro, vemos el universo de Superman de Christopher Reeve, junto con la superchica, que es un lindo cameo, vemos el universo del Superman de Nicolas Cage, y el universo en el que estamos nosotros es el actual de Michael Keaton para ese momento. Pero a Dark Flash esto no le importaba, él seguía queriendo cambiar las cosas. Y acá viene el otro giro. El Dark Flash se dio cuenta de que intentó de mil maneras salvar a estos personajes en el desierto, pero también intentó cambiar otras cosas y nunca lograba hacer que todos sobrevivan, ni la madre ni todos del planeta Tierra. Siempre alguien moría. No solo porque el universo no lo dejaba, sino también porque el mismo Barry, que era más joven que él, o sea el Barry original, no lo dejaba, se lo evitaba. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Acá viene el giro más controversial de la película, que no me gusta tanto, la verdad, les voy a decir que es que Dark Flash lo empujó al Barry al principio de la película, cuando Barry cambió las cosas, para crearse a sí mismo. O sea, lo empujó intencionalmente para crearse a sí mismo y separarse de Barry para poder matar a Barry sin morir él. Les doy un poco de tiempo para que procesen esta información conmigo. O sea, tengo que aceptar que la película me dice que Dark Flash creó su propia existencia cuando ya existía para poder matar al Barry original. Pero al final se terminó matando a sí mismo cuando mató al Barry joven. O sea que sí se mató a sí mismo, ya que el Barry joven no quería que su ídolo, el Barry adulto, muera. Esto el Dark Flash no lo vio venir y al matar al Barry joven, se mató a sí mismo. El tema es que como se mató a sí mismo, no debería nunca haber podido crearse y acá se generó una paradoja en sí misma. Para todo lo bien que Michael Keaton venía explicando todo y todo lo bien claro que venía quedando, esto me falló. No era necesario crear esta paradoja de que el Dark Flash se creó a sí mismo. Ya desde el vamos, si Dark Flash lo empujó a Barry para que se cree otro Barry con poderes, Dark Flash siempre tendría que haber sido un futuro del Barry original, no del Barry joven. Por ende, si moría Barry joven no tenía por qué morir Dark Flash. O sea que Dark Flash pasó de ser el futuro del Flash original a ser el futuro del Flash joven, pero reteniendo todos los recuerdos. O sea, a más pienso, peor se pone. Obvio que la película te dice lo que pasó y está nosotros a aceptar o no, ¿no? A mí me costó aceptar justo este giro. Además, si la cronoesfera de la Speed Force se supone que está aparte de la línea de tiempo, ¿por qué cuando matás al Barry joven inmediatamente desaparece el Dark Flash? Se supone que está más allá del tiempo y el espacio ahí. Debería solamente morir el Barry joven y el Dark Flash morir cuando entre de vuelta la línea de tiempo. Pero no, murieron ellos dos nada más. Así como también acepto que la cronoesfera se supone que está más allá de la línea de tiempo, sin embargo, Barry accedió a la cronoesfera en diferentes tiempos distintos y nunca se cruzó con sí mismo. O sea que la cronoesfera tiene su propia línea temporal. ¿Se entiende? Y aquí viene el típico momento de que ¡Ay, Leandro! Mucho está mal, mucho te quejas, pero no tenés soluciones. ¡Sí tengo! Uno de los motivos por los que tardé con este video es porque quería armar una solución. Para mí había un final menos complicado e igual de efectivo y emotivo. Y se los voy a leer porque lo escribí para tenerlo bien guionado. Quitás el empujón forzado de Dark Flash a Barry y hacés que Barry, después de salvar a su madre en la cronoesfera, note que sin la muerte de su madre no va a existir Flash. Por ende está creando una paradoja. Como bien la película dejó claro. Porque si la madre no muere, Barry nunca va a ser criminalístico forense, por ende nunca va a tener el accidente, por ende nunca va a existir Flash. Entonces que Barry dentro de la cronoesfera se dé cuenta de esto implicaría que Barry diga no, tengo que hacer que exista Flash y también que sobreviva mi madre. Entonces ¿qué hace? Viaja al mismo momento de la película 10 años antes, el día que Barry tenía que adquirir los poderes. Y pasa todo lo mismo. Barry intenta accidentalmente hacer que se cree Flash, pero se distrae porque la ve a su madre, se emociona, igual que en la película. Y transcurren todos los eventos exactamente igual que en la película. Hasta el momento del final, donde no aparecen 3 Flash juntos, el Barry original, el Barry joven y el Dark Flash. No, aparecen 2. El Barry original entra a la cronoesfera tratando de evitar que el Barry joven siga haciendo los cambios, pero el que aparece no es el Barry joven, es el Dark Flash. Y Barry lo nota que está destruido, cansado y agotado. Y el Barry, que ahora es Dark Flash, reconoce que intentó de todo y no pudo cambiar nada. Y están viendo que el multiverso se destruye. El Dark Flash le cuenta que es el Barry joven que intentó de mil maneras y ambos juntos llegan a la deducción de que tienen que soltar a la madre. Y es la única manera que hay. Se despiden y el Barry original vuelve al pasado a arreglar lo que cambió. Mientras Dark Flash se queda en la cronoesfera viviendo sus últimos momentos. Porque ya está muy agotado y destruido no solo por las heridas de guerra, sino porque estuvo entrando y saliendo de la Speed Force sin un traje que lo mantenga bien. Pero no, la tenía que complicar con ese accidente de que se creó a sí mismo para que haya la muerte de alguien y haya un climax. No me gustó. Pero volviendo a la película, Flash después vio morir a Barry joven y vuelve al pasado nuevamente dejando que su madre muera. Pero se da cuenta de que hay algo menos peligroso que puede cambiar, que es un detallecito de su futuro que todavía no pasó. Que es que va a cambiar las latas del lugar para que su padre cuando va a agarrar la lata aparezca en la cámara para que en su futuro, cuando Batman lo ayude a arreglar las imágenes, salga como evidencia para que su padre pueda ser liberado y sea inocente del asesinato de su madre. Cuando vuelve a su presente, después de hacer eso, se da cuenta que funcionó. Su padre está en libertad. Iris West está con él. O sea que tuvieron la relación. Está en comunicación con Batman. Está todo bien. Por ende, él asume que salió bien. Pero se olvidó lo que Michael Keaton le dijo. Un pequeño cambio igual va a afectar toda la línea temporal. Y por eso Batman es otro. George Clooney. El Batman del universo de Batman y Robin, la película de 1997. De hecho, si te lo pones a estudiar, si este es un universo que es muy parecido al de Zack Snyder, pero con la diferencia de que Batman es George Clooney, significa que perdió al Dick Grayson del Batman de 1997 como el Batman de Ben Affleck perdió al Robin. Y ese sería el universo que Barry elige porque no solo tiene la amistad de la Lía de la Justicia, sino que la Tierra está a salvo y además tiene a Iris West y a su padre en libertad. A Barry le re sirve este universo. Y la escena post-créditos en la que está Aquaman sirve para que nos demos cuenta que la Lía de la Justicia existe acá, solo que con un Batman distinto. Y la película cierra bien con un Barry feliz. Ahora quiero hablar de lo que es el metamensaje y el futuro que deja la película, que esto es lo que no me gustó tanto. A mí me encantó la resolución emotiva de la película y el resultado final del cambio de línea. O sea, de que George Clooney quedó como el Batman final. Pero lo que no me gusta son los metamensajes que están dejando con esto. O sea, mensaje más allá de la película misma. Para que te des una idea, hay dos metamensajes que me gustaron mucho, que es el meter al Superman de Christopher Reeve con la superchica de la película de los ochentas y hacer que se conocieron. Y otro metamensaje lindo es hacer que el universo de Nicolas Cage como Superman peleando con una araña de la araña de Kevin Smith, que pueden ir a otro video o a otro lugar a enterarse bien el trasfondo de esa historia, en realidad existió como parte del multiverso. Son dos metamensajes hermosos. El tema es que hay otros metamensajes que no me gustaron. Por ejemplo, yo tenía la idea, y digo yo porque es lo que yo creía, muchos otros creíamos porque habíamos visto la película animada de Flashpoint Paradoxo, habíamos leído el cómic, nosotros creíamos que esta película iba a servir como puntapié inicial para el nuevo DCU porque es lo mismo que la historia de Flashpoint en la que esta película se basa hizo. El nuevo universo se creó después de los cambios que Barry hizo e iba a ser el puntapié inicial para lo que se venía. El tema es que esta película no hizo eso, la película cerró el universo de Zack Snyder y cerró el universo de Michael Keaton y el universo final en el que Barry se queda es el de George Clooney. Por ende, si este fuera el puntapié inicial para el nuevo universo, yo tendría que creer que el Batman de George Clooney es el que se va a quedar a partir de ahora y la verdad, ni en pedo, no va a pasar eso. El mismo James Gunn ya lo había confirmado hace unos meses, George Clooney no se queda como Batman. Y Barry no va a querer seguir cambiando el pasado porque este presente a él le sirve. O sea que esta película lo que hace es cerrar el universo de Zack Snyder, Michael Keaton y George Clooney y dejarlo acá, que viva su vida. Y el metamensaje es que están aprovechando para sacarse encima de Ramirez, seguramente van a recatear Flash y van a dejar que este sea un universo distinto. O sea, Superman Legacy no va a transcurrir en este universo. Y la única película que nos queda de este universo es Aquaman 2 porque Blue Beetle es el primer personaje del DCU y Superman Legacy es la primer película del universo del DCU. Ya lo dijo James Gunn también. O sea, de este universo el que arrancó con el Zack Snyder, con Zack Snyder, la única película que queda es Aquaman 2. Que ojalá en esa película le den como un cierre a esta Liga de la Justicia o algo por el estilo, pero no creo que pase. Va a tratar sobre Aquaman y listo. También si seguís analizando, ya que lo menciono con lo que hizo Flash Boy Paradox, hay otra cosa que la película deliberadamente y muy a propósito no muestra que es quién y cómo mató a la madre de Flash. Que esto es algo que seguramente dejaron abierto para explotar más adelante con Reverse Flash que capaz que él fue el villano pero como la película no lo introdujo y el universo tampoco como que lo dejaron abierto para un futuro. Y nunca lo vamos a ver porque para mí aprovechan a sacarse a Erna Miller de encima. Por cierto, respecto a las cosas que dijo James Gunn del nuevo universo, les dejo una entrevista que hizo con Michael Rosenbaum en un podcast que está muy bueno si lo quieren escuchar. Está en el link abajo. Y no solo pasa eso sino que hay otro metamensaje que no me gusta. Es que lo que plantea esta premisa es que el universo de Michael Keaton, el universo de Ben Affleck y el universo de George Clooney son el mismo que se fueron pisando el uno al otro con las decisiones que Barry tomó. Y los viajes en el tiempo en esta franquicia funcionan de tal manera que si Barry hace un cambio pisa lo anterior y se crea la nueva línea. Y lo único que queda son los recuerdos de Barry. O sea, que los eventos de esta película me están diciendo que tanto el universo de Zack Snyder como el universo de Michael Keaton de Tim Burton dejaron de existir. No es que se quedaron viviendo la vida loca como el universo de Superman de Christopher Reeve. No, ese universo siguió viviendo. Pero el universo de Zack Snyder y el de Michael Keaton y Tim Burton fue pisado. No existe más. No sigue continuando su historia. Terminó metafóricamente con Batman despidiéndose, el Batman de Michael Keaton. Ya está. Al Batman de Ben Affleck y al Batman de Michael Keaton no los vemos más. Es bastante triste porque literalmente dejan de existir. Ahora, el Batman de este universo es George Clooney. ¿Entendés? George Clooney, el peor de los tres es... Ah, si vos querés creer que hay otro Michael Keaton en el multiverso, está bien, pero no es el mensaje que la película me deja. A mí me da a entender de que Barry fue el que creó el universo de Michael Keaton y las dos películas que vimos de Michael Keaton las vimos gracias a Barry. Y si vos querés creer que las dos películas de Michael Keaton que vimos existen en otro universo, ¿para qué fueron todas las referencias y la nostalgia que hubo en esta película? Si tuvo todas las cosas que pasaron en esas dos películas. ¿Me entendés? Pero bueno, agradezco que por lo menos tuvo esa hermosa frase final de Ustedes ya me salvaron. Aunque el de Ben Affleck y el de Henry Cavill no tuvieron nada. Y bueno gente, eso es todo lo que tenía para decir. Espero que les haya gustado o servido mi video. Si así fue, no se olviden de darle me gusta que el cielo sirve un montón. Si son nuevos, acá tiene el botón para suscribirse y enterarse cuando suba más videos como los que van a estar apareciendo acá de otras series o películas que estuve viendo últimamente. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea.